The Avengers Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa'l carajo a to' el mundo Taco, cartera y labial En su uniforme lo conozco yo Que esta soltera lo presiento yo Y puesta pa'l perreo igual que yo Guayao con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Le gusta el reggaetón y el humo Un perreo lento en lo oscuro Le gusta coquetear con el pelo suelto Ella rompe la dick y tiene to' los jebos Ella tiene un man así Que la pegue a la pared y la haga sentir Ella mezcla el tushy con un poco de weed Me baila encima el popo con el ritmo del beat Que no pare GZ Perreo, perreo, jackeo No le hablen de amor, quiere guaguayeteo Ese booty quiere joda Estar soltera, está de moda DJ por la demo pa' que lo mueva No tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Sé que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared Y la piento en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Ah, esto se puso bueno y na' Tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Te la trae baby tu sí Quieres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy A ti te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa, música en la terraza Ay, baby Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué, pa' qué Pa' qué se va a enamorar Si ella quiere salir, si ella quiere janguear Subir una foto a su Instagram en tanga Porque siempre se va a virar Ella es un caso y no federal Se moja toda y ni sabe nadar Tiro la mía siempre pa' ganar Tengo el close de Yorkland en una final Se sabe a lo que vino, mi music la provoca Con dos copas de vino se pone un poco loca Mamacita, entrémos sin calor Yo vine a bailar, yo no vine aquí a hablar de amor En la pared perreamos Esta noche nos matamos De ahí nos saquen las manos Igual hemos pillado en la pared, en la pared Te asetió con sus amigas pa' salir flow con esta playboy Tú sabes ellas como son Fuman, beben y se van de misión Se graba un video con mi canción Hoy salió suelta y soltera pa' la carretera Con un papelito que guardo en la cartera Pero no quiere novia, solo quiere un plonilla No quiere a nadie, solo quiere vacilar Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Pa' qué